¿Cuál será mejor tienda? ¿Walmart Estados Unidos o Walmart México? Mi gente bonita, mi gente viajera, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar el día de hoy de las diferencias que se encuentran en una tienda Walmart de aquí de México y una del otro lado de la frontera en los Estados Unidos. Vamos a ver qué diferencias encontramos en precios, en especial en lo que son los electrónicos, las televisiones. Así es que vamos para allá. Ahora sí, vamos a entrar aquí a lo que es el Walmart de la Plaza Monumental en Ciudad Juárez y de entrada vamos a dejar aquí nuestra mochila. Vean, aquí están las instrucciones para abrir aquí este casillero y dejar nuestra mochila. Esto es lo que no me gusta aquí de los Walmart de México, que no te permiten entrar con ningún tipo de bolsa o mochila. Tienes que dejar las fuerzas en estos lockers. Y allá en Estados Unidos, vean, no hay nada, no hay lockers en la entrada, todo está despejadito, vean. Esto es en el Walmart del Paso, todo está abierto así, nada de que tengas que dejar en un casillero tu mochila. Pero bueno, regresando aquí al Walmart de Ciudad Juárez, vamos a dejar nuestra mochila y vamos a ir directamente a donde están los electrónicos, donde vamos a ver el precio de las televisiones aquí en Walmart México. Vean, esta televisión cuesta $11,444 pesos, que vendrían siendo un equivalente a $572 dólares de la marca, vean, LG. Ahora vamos a hacer el comparativo. Vamos a lo que es Walmart Estados Unidos, vean, esta misma televisión cuesta $7,960 o $398 dólares. Estamos hablando que esta televisión te vas a ahorrar $3,494 pesos. Así es que amigos, yo creo que sí vale la pena el cruzar al vecino país de Estados Unidos y a lo mejor invertirle una hora en estar aquí esperando para cruzar al vecino país y ahorrarte un poco de dinero. Algo que me gusta de Walmart aquí de Estados Unidos es que puedes preordenar las cosas y te las entregan aquí en la puerta de tu carro. Vean los precios de estas sudaderas, están bien padres los estampados, me gustan mucho. Están muy, muy bien los precios, las telas, todo está mucho mejor que allá en Ciudad Juárez, el precio de estas sudaderas. Y allá en Juárez, vean, el Walmart aquí de Plaza Monumental está todo regado, cajas por donde quiera, los pasillos están muy reducidos, donde está la ropa, está toda tirada en el suelo. La verdad, nada que ver con Walmart de Estados Unidos y aún los precios no están nada económicos aquí en Walmart México. Vean el precio de este champú, aquí en México cuesta el Head & Show del $72 pesos. En Estados Unidos, pues está casi en $4 dólares. Y el chiste de todo esto es que comparemos precios, amigos, no nos vayamos con la cinta. También allá en Estados Unidos hay una diferencia porque cambiamos de pesos a dólares y ahí como que se pierde algo. Entonces tenemos que cuidar nuestro bolsillo y comparar precios, tanto aquí en México como en Estados Unidos. La ventaja de los que vivimos en frontera, pues es que tenemos esa posibilidad de movernos de un país al otro y ver comparativos de cosas. Por ejemplo, el gel, yo me gusta comprarlo más acá en México, cuesta más económico. Vean el precio. En Estados Unidos no lo encuentro tan barato como aquí en México. Vean el precio de este gel para el pelo, cuesta casi $11 dólares, $10 y pico. Acá hay otro de casi $5 dólares. Pero el que más uso es este que cuesta $2.38. Es el moco de gorila. Es el más económico que yo he comprado acá en Estados Unidos y sale muy bueno. Amigos, ahora regresando a México, quiero mostrarles qué feo se ve aquí todo tirado. Donde está el área de los detergentes, todo lo que corresponde al área de limpieza. Todo regado, cajas, los precios. Pues hay algunas cosas que sí te favorecen. Este jabón está más o menos económico. Pero vean, ahí en Estados Unidos está más grande esta botella. Y este jabón huele riquísimo. Se los recomiendo mucho. No necesitas ni suavitel porque deja un aroma muy, muy rico. Vean, está en $6 dólares. Este otro que está aquí abajo. Vean, este es el que usamos más en casa. También está muy, muy bueno. En serio, se los recomiendo. Aquí está el precio. Pero la verdad sí rinde muchísimo más que el que compramos allá en México. Si hablamos de comparativos de papel de baño, vean este de 24 rollos. Ahí veíamos el precio. Vamos a ver este que tiene. Vamos, aquí está. Este de 32 rollos está en 123 pesos. No está nada mal. Aunque a mí me gusta de Estados Unidos. Vean, esta marca que se llama Great Value de 48 rollos. Te sale casi en 320 pesos ya la conversión a moneda mexicana. Y está muy bien el precio. Ahora aquí en el área de los dulces. Esto es aquí en Walmart México. Vean, hay mucha variedad. Pero los pasillos están muy pequeñitos. Está como que todo muy mal acomodado. Carritos ahí de un lado llenos de dulces. No sé, no, como que no se ve ordenado. En comparación, si vas a Walmart de allá de Estados Unidos. En el área de dulcería, vean. Todo muy despejado el pasillo. Aunque no tiene tanta variedad de dulces como allá en nuestro México. Pero sí tienen muchos. Y de hecho, hay mucho dulce mexicano. Vean, aquí está esta marca de chocolates. Este, y eso me gusta de aquí de Estados Unidos. Y la leche nido, este, en México. Vean, aquí está lo que cuesta. Y acá en Estados Unidos, vean el precio. En algunas cosas sí conviene, como les dije anteriormente. Hacer los comparativos para ahorrarte un poco de dinero. Aquí está en 18 dólares este, este bote grande. Y volviendo al pan de allá de México. Esta es la panadería de Walmart México. Este, ahí sí, la verdad sí tiene muy buen pan Walmart. Me gusta mucho el pan de aquí. Yo soy panadero al 100%, amigos. Por eso les puedo decir. Aunque vean, este es Walmart Estados Unidos. Y esta es la panadería de aquí de Walmart El Paso. Tiene muchísima más variedad que la panadería de México. Ustedes lo pueden observar. Hay muchísimo más. Allá al fondo está donde están horneando el pan. Y lo empacan muy bonito. Así es que, pues sí, sin duda Walmart El Paso. Tiene, pues ahora sí que más variedad en comparación a Walmart México. Hablando en cuestión de pan. Si hablamos del precio de la fruta. El kilo de manzanas cuesta 42 pesos aquí en Walmart México. Y en Estados Unidos te lo venden por libra. Y allá cuesta 1.46. Que son como 29 pesos. Está muy bonita la fruta. Pero sí está más cara en comparación a Walmart México. Vean, aquí en Walmart Estados Unidos. La bolsita de manzanas te cuesta casi 4 dólares. Que son como 77 pesos. Y acá en México te cuesta 42 pesos. Así es que, sí se nota la diferencia entre un país y el otro. Ahora, si hablamos de las verduras. Aquí en Walmart México, vean. Se ven medias apachurradas. No se ven tan frescas como vean ahora en Walmart. Allá de Estados Unidos. Como que sí le invierten a tener buenos refrigeradores. Todo se ve muy fresco. Todo lo tienen muy regadito. Entonces, como que se ve más antojable. Siempre cuando vas a las tiendas de Estados Unidos. Que las de aquí, de México. En cuestión de cereales, amigos. En México como que tienen mucha más variedad. Hay como que más especiales. Por ejemplo, estas azucaritas. Con estos Choco Crispies. Te cuesta 97 pesos las dos cajas. Y allá en Estados Unidos venden este tipo de azucaritas. La caja grandota. Esta Family Size, como le llaman allá. Te cuesta casi 3 dólares. Que son como 56 pesos. O sea, ahí vemos una diferencia. Y los pollos rostizados, amigos. También están baratos aquí en México. Te vienen saliendo en 88 pesos. Si los compras en Estados Unidos. El equivalente a los 4.97 de dólar. Vienen siendo como 100 pesos. Así es que estarían un poquito más caros allá en el gabacho. Y aquí pasando por el pasillo de los juguetes. Me encontré esta máscara. Está padre, ¿no? Se ve chida. Me gustó mucho. Y voy aquí caminando rumbo a los probadores. Vean, todavía están aquí cerrados. En Walmart, México. Ahí está el de mujeres. Y del otro lado está el de los caballeros. Ahí está el anuncio de que está prohibido entrar a medirte tu ropa. Vean, ahora estamos en el otro lado. En Walmart de Estados Unidos. Aquí está el área de los probadores. Los cuales están abiertos. Vean, ahí pides asistencia. Estas son las puertas. Te dan la llave. Y aquí te puedes probar la ropa. Amigos, quiero hacer un experimento. Quiero comprar un pants. Y mostrarles cuánto me cuesta aquí en Estados Unidos. Vean, cuesta casi 10 dólares. Que son como 200 pesos mexicanos. Comprarme un pants. Que está en Rollback. O sea, en especial. Ahora vamos a Walmart, México. En donde me costaría lo doble. Vean, ahí está. 399 pesos mexicanos. Que serían como 20 dólares. Comprarme un pants. Y con esto compruebo mi teoría. Que sí vale la pena comprar la ropa allá en Estados Unidos. Ahora, aquí en Walmart, México. En las cajas, amigos. Ya no usan bolsas de plástico ni de papel. Para empacar tus cosas. Aquí tienes que traer tu mochila. O tu bolsa reciclada. Para llevarte tu mercancía. Lo cual se me hace padrísimo. Porque así contribuimos a que no lleguen todas esas bolsas a parar a los ríos, a los mares. Y así contaminar nuestro planeta. Ahora, vayamos a Estados Unidos. Vean, allá todavía siguen usando bolsas de plástico a más no poder. Aunque ellos dicen que son biodegradables. Pero aún así todo esto contamina y llega a parar al mar. Así es que vean. Quiero que vean cuántas bolsas nos puso este señor, el cajero. Al empacarnos nuestra mercancía. Casi ponía dos artículos por bolsa. Lo cual se me hizo un desperdicio tremendo. Ojalá y lleguen a adoptar Walmart de Estados Unidos. Lo mismo que Walmart México. De no usar más bolsas de plástico. Por el bien de nuestro planeta. A mí sí me gusta mucho, amigos, venir a Walmart de Estados Unidos. Porque está todo muy despejado. Lo tienen todo muy limpio. Hay unas cajas donde tú te acercas y pagas por ti mismo. No necesitas cajeras ni cajeros. Todo está bien padre, bien acomodadito. Muy limpio, muy amplio. Esa es la parte que me gusta de acá. Ahora, regresando a Walmart México. Vean, pusieron estas bancas aquí para que no puedas cruzar. A donde está el área de los casilleros. Para recoger mi mochila. O sea, que tengo que ir a dar toda la vuelta, amigos. Para venir a recoger lo que dejé ahí en el casillero. La verdad, eso sí se me hizo malísima onda. Pero son los sistemas de acá de nuestro México lindo y querido. Que la verdad, no me gustan nada. Me gusta cómo son ahí en Estados Unidos mucho más prácticos. Y vean, aquí está ya mi mochila. Todo lo que dejé en mi casillero. Que ahorita, pues estoy ya sacando. Aquí luego, luego saliendo de Walmart, amigos. Hay un lugar que me encanta mucho. Que se llama Hong Kong City. Es un restaurante de comida china. No, hombre. La mejor, yo creo que el de Ciudad Juárez. En verdad, se las recomiendo. Si es que andan aquí por la Plaza Monumental. Hagan una paradita aquí en el Hong Kong City. La verdad, tiene comida china. Pero con un sabor muy especial. Muy auténtico. En serio. Yo soy muy picky para la comida china. No cualquiera me gusta. Porque algunas están muy saladas. Otras muy recocidas. No sé. Me gusta una comida que sea crujiente. Que tenga un sabor muy rico. Y esta lo tiene. En verdad que se las recomiendo. Y créanme, no les estoy haciendo comercial. Simplemente les estoy recomendando lo que a mí me encanta. De aquí de la comida china de Ciudad Juárez. Bueno, amigos. Yo ya me voy. La próxima semana les voy a llevar a un Walmart color verde. Que nunca había conocido. Todos los azules ya los conozco. Y tienen algo muy especial. Así es que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, mis amigos. Gracias por suscribirse a mi canal. Nos vemos. Chao. Chao.